10, 28 minutos. Buenos días, Viril. En el sol de la mañana, Omar sabe que nos está enviando una invitación por cortesía, pero nosotros no podemos abandonar el programa para ir a una actividad a las 8 y media. Claro que no, pero la vemos, eso lo van a grabar de seguro, pero agradecemos la defensa y la invitación que nos hace el senador Omar Fernández, el cual ayer vi un video de él expresando algunas ideas en torno a esta discusión de la ley de democracia. La modernización fiscal. Miren, este país, como diría el maestro Sabina, hay que cerrarlo por derribo. Sí, José hizo la denuncia y yo ni quiero hacer la denuncia porque a mí eso me da náuseas. O sea, y aquí viene mi discusión con los gremios que acumulan profesionales, que ellos mismos se desacreditan. Entonces, el colegio de notarios le da un cheque a un notario que ellos expulsaron. Que le gana, que ellos suspendieron, sin motivo, él le gana, lo tienen que reponer y sus daños y los daños que le hicieron, le pagan un cheque. ¿Por qué? Porque la sentencia dice que le tienen que devolver un millón y pico de pesos. 1.2. Y entonces, le dan un cheque sin fondo. Oye, ¿cómo es, Virgilio? Ellos, la sentencia es 4.5 millones, ¿verdad? Sí. Entonces, se transan fuera de la sentencia en 1.2 y la señora Laura Sánchez, que es la presidenta, le da un cheque sin fondo. O sea, si yo no tuviera evidencia de que eso es cierto, yo no lo digo por el cheque. Ni yo tampoco. Oh, no lo digo. Pero el cheque está ahí. Señores, señores, esos son los que le dan la fe pública a un acto. Claro. Los que certifican que son los firmantes reales. El colegio, los que dirigen, los que acumulen ese gremio, da cheque sin fondo en este país. No. Entonces, hay que cerrarlo por derribo. El último que salga, que apague la luz y no la apague después que salga. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Oye, esas cosas. A mí me da, a mí me da, me va, me va, me va. Una cosa terrible. Pero averiguaron por qué ella dio ese cheque. No, porque todavía ella no ha reaccionado. O sea, el colegio de notarios no va a reaccionar a esto. No, es un desastre. Lo tendrá que hacer porque es un problema de imagen, de reputación, de prestigio, de sorpresión. Nos llamaron y nos llamaron. Vamos a conversar con ellos. Sí, vamos a conversar con ellos. Que den una explicación porque dan un cheque sin fondo. Gracias. Eso no tiene mucha explicación. Ay, Dios mío. Bien, entonces, otra cosa que quiero decir. Miren, con respecto a la, ya tenemos una constitución nueva, una constitución con algunos aspectos importantes a resaltar, con más, diría yo, cerraduras para evitar que aquí se quiera perpetuar alguien en el poder, importantísimo. Creo que es el único mandatario, Luis Sabinader, que decidió, él mismo, primero, él mismo cercenarse, que pudiera seguir tranquilamente. Y pudo seguir tranquilamente. Cercenarse, el derecho a él poderse presentar, con todo el poder que tiene, con todos los diputados, con todos los senadores que tiene. Hubiera hecho lo que han hecho todos sus antecesores. Todos sus antecesores han intentado modificar la constitución. No es verdad eso, no es verdad eso. No es verdad eso, no es verdad eso. Y Danilo. No es verdad eso. Leónel nunca intentó responder a la constitución. Leónel se habilitó con la nueva constitución. Nunca intentó constitución cuando era presidente. Por favor, se habilitó, Pedro. No, un momentito. Se habilitó, porque con la diputada, tú eres nunca, jamás. Y después cuando él emitió una constitución nueva. Y él se presentó al proceso siguiente. Pero por favor, pero por favor. No, no, no habremos mentira. El relato se habilitó para el futuro y sigue aspirando. Y eso no es malo, pero se habilitó. El relato se debe hacer apegado a la verdad. Pero no discutamos lo que... No, el relato en base a la mentira. Pero no vamos a discutir. Pero ha sido presidente otra vez, si quiere. No importa, la ley le faculta a ir. Hasta la misma de Luis ahora. Pero ha participado en eso. Pero él no se presentó a una relación. Y en esa vocación también. Entonces, ahí está la historia. Yo no voy a discutir lo que está en la historia. No lo voy a discutir. Bien, Pedro. Pues tú me buscas a mí. Si Leónel siendo presidente, 2004 al 2008. Pero un poco... No lo voy a discutir eso. Eso es otra cosa. Un momentito, por favor. No lo voy a discutir. Ahora, someter un proyecto es diferente. Está bien, pero lo intentó. Lo que pasa es que se lo echaron para atrás. No, Leónel, no. Lo intentaron un grupo de... No, ustedes puedan, que tenemos poco tiempo, por favor. Aprovechalo, entonces. No te dicen cosas que no existen. Entonces, yo no voy a discutir lo que está en la historia. Está bien. Justifiquen su disparate. El presidente Luis Abinader es el único que ha hecho eso. Y ya, eso está ahí en los libros de la historia. El único que lo ha hecho. Bueno, hay que agregar, Virgilio, ahí, que en el año de 1962, Juan Bosch gana y después que gana las elecciones, promueve una reforma constitucional y prohíbe la reelección de la... Es correcto. O sea, hay dos presidentes que después de ganar... Lo que pasa es que con el tema de Juan Bosch, como hubo una situación especial, en la cual no le permitieron terminar su... Bueno, pero la prohibió. Y después que en el 66 se cambia la constitución y se es reactiva. Pero estaba prohibida en la constitución del 63. Entonces, tú tienes eso con el presidente Luis Abinader, que ha hecho eso. Ha planteado varios aspectos en la constitución. El ministerio público más independiente y apartidista, ya elegido de una forma más integral y, para mí, más democrática. Entre los otros aportes que aparecen en esta nueva versión de la constitución de la República. Ahora, con el tema de la reforma fiscal, yo quisiera hacerle un llamado y un reto a la clase política nacional. Así como a los empresarios de la República Dominicana que están haciendo este planteamiento. Pero yo voy a la clase política. Se necesita una reforma fiscal. Se necesita. Es más, yo le dije al presidente ayer, deje eso así. Si usted quiere, retiro. No te preocupes, que la calificadora... Cuando aquí no tengamos cuarto el año que viene, ni siquiera para nada, pues vamos a hablarle. La calificadora, cuando nos bajen a C y a B, vamos a ver si el gas pela y si es chico que le matica a la chiva. No importa. Vamos a esperar. Pero está bien. Sí, porque fueron las calificaciones que nos mandaron a malgatar los cuartos. Se necesita. Eso es retórica. Fueron las agencias. Eso es retórica. Eso es retórica. Pero tú debiste decirlo a Francisco Javier, que te lo dijo a él. Mira, eso es ñeca y sica. Las dos cosas. Te debiste decir. ¡Nieca! Eso es una pila de ñeca, lo que usted está diciendo. Y usted lo sabe que usted lo dice sin datos. Eso es pila de ñeca. No, pero yo te lo puedo educar, pero yo lo tengo aquí. Pila de sica. Si en cuatro años le matiste 25.000 empleados a la noche. ¡Ya, ya, ya! Sica, Sica, son 25.000 empleados por año. Y esa misma reforma es la que tú me quieres dar a mi obra. Sica y Sica. Bien, adelante, adelante. No me hagas decir la palabra. No puedo terminar porque me ha interrumpido cuatro minutos. Ah, bueno. Yo me iba a tomar siete. Pues ya. Bien, entonces, con respecto a eso, yo quiero hacerle un reto a la clase política. Ustedes saben que se necesita una reforma. En vez de criticar lo que se ha planteado valientemente, que yo entiendo que es una posición valiente, porque eso quita popularidad y todo el político no está dispuesto a hacer eso, vamos a hacer lo siguiente, clase política. En vez de criticar eso, digan ustedes cuál es la reforma que ustedes quieren. Hagan un planteamiento de reforma. Yo reto con todo el respeto, con todo el respeto que me merece Leónel Fernández, Presidente Fernández, con todo el respeto y el cariño y la admiración que le tengo, que usted lo sabe. Deme a ese maestro para terminar. Sí. Yo quiero que usted haga el planteamiento de reforma que ustedes quieren. Les reto también al PLD, hasta Frank que estaba aquí, traigan, promuevan, propongan una reforma, la reforma que ustedes quieren, la reforma que ustedes plantean. Él dijo que no era necesario. Háganlo, háganlo, ese planteamiento de cara a la nación. Frank lo dijo. Ahora, yo lo que estoy seguro, que ustedes no lo van a hacer. Ustedes saben por qué no lo van a hacer. Porque ustedes lo que quieren es criticar y beneficiarse políticamente de eso. Cállenme la boca y hagan como los sectores empresariales que están planteando qué es lo que se debe hacer de cara a cada sector. Ellos están planteando. Así se hace el país. Entonces, a la clase política, a la clase política, el presidente dijo que iba a modificar, y nos lo dijo a nosotros en un almuerzo que usted tuvo. Y nos lo dijo que si hay que, si hay que resarcir algunos aspectos de la reforma, él lo va a hacer. Ahora, de cara a la clase política, cállenme la boca. Propongan una reforma, propongan sus partes y dejen de estar criticando porque esto es necesario. Ahora, vamos a hacerlo todo con el consenso nacional. Bien, Pedro. Bueno, gracias, Julio. Gracias a toda la audiencia.